Inicio, inicio de competencia, categoría AX Junior, sale en la primera posición, Angel Rosario, seguido de Eduardo Villanueva, en la tercera posición, Yadiel Villanueva. Se caen, se caen algunos pilotos, y entre ellos está Darwin Martínez, pero en la primera posición se mantiene, Angel Rosario, seguido de Yadiel Villanueva, salen a la recta, salen a la recta. Angel Rosario, con la mecánica del Team Pelopino y los muchachos. Tuanel Villanueva, con la mecánica del Team Doña Shea. AX Junior. AX Junior. Pasa Yadiel Villanueva, la segunda posición. AX Junior. AX Junior. Estaban tirando goma. Puede que uno de los pilotos Se caiga Este va en la primera Posición Angel Rosario El vio de Juan en Villanueva Tercero y Adiel Villanueva Hay un pequeño conflicto Pero en la primera posición De la categoría AX Junior Se mantiene Angel Rosario Seguido de Juan en Villanueva Tercera posición para Adiel Villanueva Con la mecánica Y los muchachos de allá De los pinos Angel Rosario Una amplia ventaja Piloto que no se detiene Este muchacho La práctica va a ser piloto Miren los resultados aquí Como pueden ver Hay un pequeño conflicto Dentro de la pista Tomas en todos lados TIN IN YOUR RACING Presenta